¿Qué es lo que dijimos el otro día? Sí, la verdad, es lo que dijimos el otro día, digo, falta tranquilidad, tenemos, generamos juegos, somos superiores física, anímica en el fútbol también, futbolísticamente por momentos hacemos cosas muy buenas como equipo, pero si no tenemos la tranquilidad ahora de mandarla a las piolas y se complica, pero es importante igual esta presentación acá en Salto, no perder con un equipo copero como Peñarol, con mucha experiencia, los gurí se dejaron todo, yo no tengo nada que reprochar más que pedir la dio que una entra nada más, y bueno, seguir laburando. Julio, se empieza a complicar, ¿no? No, no, yo no lo veo así, pasamos tres, tenemos un punto, como Peñarol tiene un punto también, hay que ver cómo sale el otro equipo de Huracán y de Progreso, estamos más vivos que nunca nosotros, la Copa un premio para todo esto y nos sirve, antes agarrábamos el Salteño para foguearnos en la Copa, ahora el miércoles creo que se viene lo importante para ese igual. Julio, ¿pasó por diferentes estados anímicos el equipo durante hace unos tiempos, que fue lo que vi, de dominador a dominado, después dejando otra mejor imagen? Sí, creo que los últimos cinco minutos del primer tiempo, creo que como que nos quedamos un poco paralizados y ellos nos generaron, metimos mucha gente atrás, ellos nos atacaron con poco y nos generaron mucho, si no fuera por la atajada de Tomás ahí creo que nos íbamos perdiendo después de haber hecho un gran primer tiempo manejando el partido, pero son cosas que tenemos que mejorarlas, tenemos que mejorarlas, nosotros nos queda mucho todavía camino por recorrer y bueno, hay que buscar hacer el gol que nos está faltando, lo sabíamos que iba a ser complicado el tema de los goles porque los muchachos recientes se están poniendo a punto y bueno, se ve, los cambios hoy no fueron como el otro día que nos dieron otro respiro, pero bueno, creo que terminamos un partido no como queríamos, pero muy difícil sacándolo adelante. Gracias por ver el video.